Hola, ¿Cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida, bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos, feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes. Te saluda Marta Sarabia desde el estado de California en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias Marta por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este desayuno mental. Hoy toca, estamos en el sexto repaso, estamos con el pensamiento central, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y vamos a repasar hoy día la lección dos ciento catorce, tenemos la lección doscientos catorce, y el repaso de la lección ciento noventa y cuatro, y dice, pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó, y el futuro aún no ha tenido lugar. Ahora me he liberado de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que él da como lo que me pertenece. Qué bonita lección. Adelante Marta Bella. Gracias. Sabes que ayer, a mí me gusta mucho escuchar mantras, me encanta escuchar algunos cantantes específicos de mantras, la verdad todos, pero bueno, hay unos que me gustan más. Y me acordé ayer, ayer cuando escucho los mantras es como si me hablaran, como si hablaran a mi ser porque yo siento mucha alegría o mucha dicha y hasta se me hizo mucho amor, se me salen lágrimas de escuchar, no de tristeza, sino de inmensa conexión. Y recordé cuando en uno de los conciertos de una de las cantantes, ella decía, cuando se acababa la canción, pues la gente lo que quiere es aplaudir, ¿no? Normalmente se acaba una canción y pues aplaudes de emoción. Y ella decía, no aplaudan, no aplaudan, silencio. Quédense sintiendo la melodía internamente de este mantra, de esta canción. Siéntalo. Y ahorita que te estaba escuchando decir esta, esta lección me me llevo ahí, ¿por qué? Porque es tan bonita y tiene tan, es tan profunda y viene con un anuncio de tanta libertad que es como escuchar y quedarnos en silencio para que retumbe y reverbere en todo nuestro ser, lo que este, lo que esta lección, que también puede ser un mantra, ¿por qué no? Nos está diciendo, pongo el futuro en manos de Dios. Si nosotros lo repites y te quedas en silencio, realmente reconociendo, aceptando lo que esta frase nos está diciendo, pongo el futuro en manos de Dios. Es libertad. Es una inmensa libertad. Porque lo que es un anuncio de libertad de que no hay nada de que angustiarnos. De que no hay nada para temer. Porque si todo está en manos de Dios, ¿qué angustia puede haber? Es como ese abrazo, ese sostenimiento, es sentirnos sostenidos, es sentirnos acompañados. Pero realmente, como lo está diciendo, pongo en manos de Dios el futuro. Es suelto por completo. Me desentiendo de mis pensamientos que me dicen qué va a pasar, qué no va a pasar, qué va a suceder. Simplemente es como muchas veces en este curso he llegado a esa conclusión. No tengo idea de nada. Porque todas mis ideas me han llevado a tomar esas decisiones equivocadas que me han llevado a eso sufrimiento en el pasado y que hoy al entendimiento de decir, este pensamiento no es mío. Te lo entrego, Espíritu Santo, porque no es mío. No viene desde la parte recta. No puede ser, no puede ser que venga de ti, porque lo único que inspira es miedo, es desesperación. Nada que venga con esa inspiración puede venir de ti. Entonces reconozco que no es mío, porque yo soy ese espíritu y ese espíritu me lleva al Padre y el Padre es amor. Entonces no es mío. Entonces te lo entrego. Y ahí el pongo el futuro en manos de Dios es darte cuenta que todo el tiempo, porque el tiempo es lineal, es una línea, y que todo ese futuro que nos atemoriza, que nos imaginamos que puede pasar, no existe y viene de esa línea vertical de un pasado que no nos gustó, que sucedió de una manera que no salió como nosotros queríamos. Por lo tanto, ese pasado y ese futuro, al momento de decir, pongo en manos de Dios el futuro, es decir, este pasado, me libero de este pasado, me libero de este futuro y me quedo en el instante presente. En el, ese es, en el, en el aquí, en el ahora, en la eternidad, que esa es la eternidad, es cuando se acaba el tiempo, cuando ya no hay recuerdos dolorosos del pasado, cuando ya no hay esa angustia de lo que pueda suceder, esa es la eternidad, cuando se acaba todas las ideas que nos hemos creído, todos los pensamientos que nos hemos creído de lo que pasó, de lo que puede suceder, y aceptar únicamente el instante que está sucediendo, eso es la eternidad, porque ese aquí, no te importa nada más, lo estás viviendo presentemente, y ahí es cuando lo que se recibe, lo que se vive, lo que se experimenta es dicha, es una dicha, es una inmensa dicha, por eso es, recuerdo esa canción, cuando te quedas después de ese mantra tan hermoso escuchando, es, te desconectas completamente del tiempo, te desconectas de tu pasado, qué importa qué pasó ayer, hace un segundo, hace muchos años, qué importa lo que va a pasar en media hora, en una semana, en un año, es este momento, y este momento viene llano y cargado de tanta dicha, de tanta alegría, de tanta libertad, y esto es lo que esta lección nos ofrece el día de hoy, pongo el futuro en manos de Dios, es, me libero de todas las creencias erróneas que me hacen temer lo que puede llegar a pasar en mi vida, y simplemente acepto la voluntad de Dios, hágase la voluntad de Dios, y ahí confío, entonces, pues bueno, es una lección maravillosa de libertad, es una repetición, ya habíamos visto esta lección, pero es recordarnos, por si se nos, por si acaso se nos olvida, nos vuelve Jesús a recordar a través de este repaso, esta hermosa lección, y pues yo los invito a que hoy, desde ahorita que lo estás viendo, la lección, inicies así, pongo el futuro en manos de Dios, pongo este día en manos de Dios, yo siempre los invito a que, tenemos una agenda, normalmente nos dirigimos con una agenda, organizamos nuestro día, entonces yo los invito siempre en las mañanas que meditamos, agarra tu agenda, y tal como lo escribiste, bórrala, y mejor entregale la agenda a Dios, y deja que Dios escriba tu agenda, y simplemente confía que ese escrito que está ahí, es como debe ser para ti, es lo vas, lo que sea para ti, está bien, es perfecto, vas a ser guiado, vas a ser acompañado, vas a ser sostenido, que importa que lo entiendas o no lo entiendas, después te llegará el entendimiento, y lo vas a agradecer desde tu corazón, entonces entrega tu agenda, este día, y ponla en manos de Dios, todo el día, hasta la noche, no importa, borra todo, tus planes, no importa qué planes tengas, mejor, deja que esos planes los reescriba Dios, durante todo este día, el Espíritu Santo, durante todo este día. Gracias Jenny, un abrazo para ti, para todos, que tengan un lindo y bendecido día, gracias. Gracias, mi Marta Bella, qué bonito, ¿no? Esta lección es muy bonita, definitivamente, como que me da súper tranquilidad, ¿no? Es como cuando nosotros somos niños, y nuestros padres se van a trabajar, mientras nosotros estamos divirtiéndonos, estamos tranquilos, no estamos pensando en el futuro, y mi mamá va a trabajar, traerá dinero, que le pasará esto, no, 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 simplemente estamos divirtiéndonos, estamos siendo felices, porque sabemos que estamos protegidos por mamá, por papá, ¿no? Entonces, así mismito es nuestra historia, solo que a medida que vamos creciendo, nos van llenando de ideas, de paradigmas, y eso hace pues que esa niña Jenny ya no es la niña, supuestamente es la adulta, ¿no? Y es donde se olvida de disfrutar cada instante de su vida, ¿no? Y entonces entregamos al ego, porque es al ego al que entregamos al futuro, y decimos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, y cuando no se da lo que nosotros queríamos, pues nos empezamos a frustrar, ¿no? Y cada vez, Marta, no sé si te ha pasado, pero cada vez quieres más, 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 ¿no? Porque de pronto, ya sabes, mis ideas, hacer bicicleta, me refiero al campo deportivo, y ya quieres bicicletar, por decirte, veinte kilómetros, o ya lo logré, cuarenta, ya lo logré, ochenta, o sea, estamos en base a que quiero más y más, ¿no? Y de pronto te das cuenta y dices, ya pasaron tantos años, y qué hice con mi vida, ¿no? Entonces, es bonito esta lección, porque como decía Marta, tú puedes tener planes del ego, ¿no? Oye, mira, este, voy a correr veinte kilómetros, la fecha tal, entonces a partir de ahora voy a empezar a prepararme, voy a empezar a correr así, y de pronto, pum, te golpeas la pierna, te caes, y no vas a hacer nada, ¿no? Simplemente, ok, lo aceptas con amor, y dices, bueno, padre, es tu voluntad, está bien, lo único que yo quiero es ser feliz el día de hoy, y punto, ¿no? Chao, Evo. Es eso, de verdad, es bonita esta lección, yo amo esta lección, y, y, y es vivir este instante, es cada minuto, cada segundo de tu vida, porque el futuro no solamente es mañana, es pasado, es, de acá, diez minutos, ¿no? De acá, diez minutos, de acá quince minutos. Así es que, hoy te regalamos esta lección, nuestro hermano mayor Jesús nos regala esta lección, diciéndonos, pongo el futuro en manos de Dios, pon tu futuro en manos de Dios, suelte y confía, los planes de Dios son perfectos, ¿sí? Muchas gracias, mi Marta, bella, espero también tenerte en el futuro, la siguiente transmisión, que sean los planes de Dios, ¿no? Porque de pronto, Marta, entramos hoy día, mira Jenny, no voy a poner ok, los planes de Dios son perfectos. Gracias Martita, te amo y sinceramente valoro el que estés aquí algunos días en la transmisión o la grabación, te quiero mucho y muchas bendiciones, Marta, sigue inspirando a muchas personas porque tú estás dedicada exclusivamente a toda esta tarea espiritual que Dios te ha encomendado. Gracias Marta, te amo, bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.